Luchonas y luchones, ¿cómo están? Oigan, qué bueno que hicieron click en este video de la lucha oficial. Hoy, hasta blazer me puse, la gorra no me la puedo quitar. Invitados, fregones y todavía encima el gran patrón Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Raúl, ¿cómo estás tú? Gracias por esta entrevista. Y bueno, vamos a darle la lucha oficial. Creo que es difícil hoy encontrar en tiempos de pandemia a alguien que le meta a un negocio, el que sea, el que sea. Lucha libre probablemente se necesite todavía más valor. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo le hiciste para tener a un cartel en el que están, solo por mencionar a menos de la mitad, L.A. Park, Carlito, Cinta de Oro, Penta Cero Miedo, Tejano Junior, ¿qué fue lo más complicado de tener esto en tiempos todavía de pandemia, diría yo? Bueno, lo complicado es, no era, porque los casos de contagio estaban disminuyendo, entonces se esperaba tener un aforo mayor, perdón, una afluencia mayor, o esperábamos tener una afluencia mayor, pero obvio, se puso el semáforo rojo otra vez con este maldito COVID que no nos deja en paz, pues nos bajaron la capacidad del Pepsi Center, sí es un tema, pero tenemos el privilegio, mi socio, mi compadre Fernando Robles y tu servidor, de que todos los luchadores son nuestros amigos, o sea, no es como con las empresas de lucha libre, donde no se ven bien el uno y el otro, de que aquí, somos compadres, somos amigos, ellos me echan la mano en una y yo les echan la mano en otra y por eso pudimos hacer el hecho en México aquí, en el Pepsi Center, que ya estamos a días de que pase esto, 26 de agosto. Alberto, ¿dónde está más cañón promover lucha libre desde el punto de vista, obviamente, del empresario, en México o en Estados Unidos? Y te buscaría preguntarte, en México y en Estados Unidos, en general, a lo mejor la pandemia esperemos que pronto se acabe, pero seguramente antes tampoco era cosa fácil, entonces al comparar México y Estados Unidos, ¿dónde está más difícil promover lucha libre? Ah, en México, o sea, aquí desde que vas, no el Pepsi Center porque aquí hicimos una muy buena sociedad, pero te puedo decir que el 95% de las arenas, gimnasios, te aplican la de Gandaya y no hay de otra, o sea, te cobran una renta extremadamente elevada y todas se quieren quedar con los esquinos, se quieren, o sea, tú me vas a rentar lugares, vas a quedar con la cheva y la comida, o sea, no, lo tengo que decir como es, no mames, o sea, es una ridiculez, es como, o sea, como me vas a decir que yo te voy a pagar una renta por un lugar, yo te voy a llenar el lugar porque tú vendas cheva y comida, o sea, es algo que no debería de pasar y que no pase en los Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos se mueven de una forma distinta, lo hace el Pepsi Center, que es el mismo estilo de trabajo, en el que vas, y nosotros somos sociedad, ganamos, ganamos. Claro, claro, es ganar para los dos, pero ya ahí pareciera más bien Gandaye ganar, ¿no? En algunos lugares, no todos. Algunos. Y entonces, si ya nos confirmas que México es complicado, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva a hacer el hecho en México? 26 de agosto, Percy Center, ¿de dónde sale la chispa que mueve al patrón a promover lucha libre en México? Todos ellos, todos los que están viendo tu canal, tu medio de información, el chistico, ellos, ellos son los que lo piden, y al final del día ellos son los que nos hicieron, los que nos hacen, los que nos están de comer, se lo merecen, me pidieron al ICTES porque lo vieron al mercado de empresas, y sí, claro, ha sido difícil, no es fácil con este tipo de pandemia, hemos hecho todos los esfuerzos, y no vamos a descansar hasta que veamos este Pepsi Center, con esos 1.500, 1.700 aficionados que nos permitió la Secretaría de Salud, y me refiero a que hemos hecho absolutamente todo, le dimos un descuento a los aficionados del 30%, porque se manifestaron, dijeron queremos ir, pero es complicado ir con la abuelita, con el niño, con la esposa, bueno, nos ayudamos para poder, aquí estoy, llevo 4 días de promoción, o sea, sin parar, y vengo de McAllen, Texas, a hacer el show por allá, de Chicago, y llegué aquí 4 días sin parar, durmiendo 2, 3 horas, en primera día que llegué aquí, un tarado se pasó el alto, y se estrelló en un carro, se estrelló contra el carro de mi pareja y de mi servidor, complicadísimo, pero bueno, aquí estamos, tenemos que hacer la parte que nos toca para que toda la gente sepa que hay un gran evento, el mejor evento de todo el año de lucha libre, aquí en el Pepsi Center, la próxima semana, 26 días.